¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol. Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hoy en Abriendo Juguetes vamos a abrir estas preciosuras. Mermicorno, ¿quieren saber de qué se trata? Esto es de Tokidoki, pedido por nuestros amigos de Novelmex. Vamos a ver qué nos sale, así que acompáñenme. Y bueno Juego Amigos, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de Mermicorno? ¿De dónde sale? ¿Por qué es así? Pues miren, esto es una línea muy bonita de nuestros amigos de Tokidoki, que es una mezcla de sirenas con unicornios en el mundo de Unicorno de Tokidoki. ¿Qué es esto de Tokidoki? Es una marca increíble, llena de magia, que a México lo traen nuestros amigos de Novelmex. Entramos ya aquí a la página de Novelmex y picamos Tokidoki. Y aquí te explica todos los universos que tiene este maravilloso mundo. Tiene Cactus Friends, Donutella, Unicorno, Till the Dead Do Us Part, Muffin. Y cada uno tiene pues su temática, sus personajes. Y bueno, Unicorno es como dice aquí, unicornios que fueron normales, simples y que pasearon por una cascada mágica. Al pasar por esa cascada, pues se convirtieron en los unicornios que eran, antes eran ponis y luego se convirtieron en unicornios. Y bueno, la magia de estos personajes rodea todo el mundo. Tenemos series de Unboxing 1, la última que nos queda de la serie 1 y serie 2. Así que vamos a darle crank. Son Mystery y estos son varios personajes que nos pueden salir. ¿Ok? Vean la caja, está muy bonita. Ahorita les platico esta historia. Porque viene la explicación de cómo es que los unicornios se convirtieron en hermosas sirenas. Resulta ser, como dice aquí en la caja, una noche especial. Un grupo de unicornios estaba volando, persiguiendo estrellas fugaces. Cuando veían que estas estrellas desaparecían, pues veían, ¿qué pasa? Resulta ser que estas estrellas convertían todo lo que tocaban en sirenas. O en estrellas de mar, más bien. Y bueno, un día llegaron al mundo de los unicornios. Y vean, crearon estas hermosas figuras. Están bien bonitas. ¡Qué bella! Vean el color cromado. ¡Guau! Es un moñito. ¡Qué padre! Está increíble. ¡Guau! ¡Qué bonito! Los detalles, los accesorios. Trae pintadas las escamas. Su barquito con su ancla aquí, muy bien representada. ¡Guau! Los aretes marcados. ¡Está preciosa! Vamos a ver cómo se llama esta nueva amiga que tenemos. Ella se llama Marinara. Y está muy, muy bonita. Resulta ser que, pues, los unicornos se encontraron con estas criaturas mágicas. ¡Y vean qué bonitas! Se volvieron estas criaturas mágicas preciosas. Y bueno, ahora sí, les leo tal cual lo que dice aquí. Como les mencionaba, pues, esta parte de las estrellas, de los unicornios que perseguían a las estrellas, y que éstas desaparecían en un cielo estrellado, transformándose en starfishes, en estrellas de mar, que cambiaban las copos de nieve, en medusas. Todo esto, la cola de... La colita de las estrellas fugaces, se volvían, cayeron en el mar, cambiando todos los seres en mitad unicorno y mitad pez. Un día, migrando a los delfines, descubrieron este mundo increíble. Y así es como empieza la leyenda de los mermicornos. Y bueno, ya tenemos a Marin aquí. Vean la caja. Me gusta mucho porque viene con transparente, pero transparente colorido. Tiene un toquecito de azul que va, obviamente, a juego con la temática del azul. Y vean, todos los personajes rodean la caja. Y tenemos, ahora sí, en la parte de atrás cuenta la misma historia. Y vamos a quitarle la cinta que tiene de seguridad acá. A quién nos encontramos. Vean, aquí dice, muy bonito, Toki Doki. Pueden encontrar estas preciosuras de mermicornos con nuestros amigos de Novelmex. Todo lo de Toki Doki lo podemos conseguir con nuestros amigos de Novelmex. ¿Quieren ver quién es? ¡Wow! Ya vi un poquito. ¡Wow! ¿Será quién creo que es? Vamos a sacarle un poquito. ¡Tirin! ¡Tirin! ¡Tirin, tirin, 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 tirin! ¡Tirin! ¡Wow! ¡Es Trópica! ¡Qué bonito! ¡Wow! Trópica creo que está de más decir por qué es el nombre, ¿verdad? Toda su esencia es tropical. Vean los colores en el cabello, la playa. Oye, este detalle me encantó. Vean, tiene marcadita la arena y todo. Solecito, la playa. Estrellitas, sus perlitas. ¡Wow! El logo, imposible de no estar presente de Toki Doki. Y una piña en el cabello. Vean, ¡qué preciosa! Está súper, súper guapa ella. Sus aretitos también. Me encantó este detalle de los aretes. Son detallitos simples que les da magia. Las escamas, la cola, vean. ¡Qué bonito! La piña está cromadita. ¡Wow! Y pues bueno, esto es lo que pasa cuando las estrellas fugaces se topan con el mar. Nos regalan hermosos... ¡Vermicorns! Vean. ¡Qué chulada! Bueno, con Marina y con Tropica yo me despido, queridos juego amigos. No se despeguen porque tenemos mucho más para ustedes. Les mando muchos besos. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!